Atención a esta noticia que dice que la UCO denuncia maniobras de Marlaska para controlar el caso Coldo, rebelión interna en la Guardia Civil. Dice el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, pidió hace semanas a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que le entregaran las conversaciones telefónicas y las conversaciones orales que fueron grabadas en el marco del caso Coldo. Pero todo se ha relantizado, va más lento. Y eso lo denuncia fuentes de la UCO, UCO directamente. El señor Montero, la semana pasada ya hablábamos que ya estaba, ya se había descargado del móvil de Aldama toda la información. De hecho, del móvil de Aldama ya han salido noticias que se puede confirmar que estuvo en San Petersburgo con Begoña Gómez. ¿Por qué ahora la UCO está paralizando esto sin una justificación lógica? Bueno, yo sinceramente ya sabéis que yo soy fan de la UCO y siempre la voy a defender. Yo creo que fuentes más cercanas a la Guardia Civil me dicen que hay un sector de la UCO que está trabajando a destajo y que no van a parar de investigar y que sigue siendo independiente. Por otra parte, tenemos la responsabilidad del nuevo coronel que sustituye a Corby del AUCO, el coronel Yuste, que por cierto me da buenas referencias de él, pero que realmente él está recibiendo presiones de más arriba, según me dice. Entiendo que la UCO se arrebele internamente porque lleva tanta presión por el caso Begoña, el caso David, el caso Conlo, el caso Torres, porque Torres también está dentro de esa parte de Conlo. Por cierto, la Fiscalía Europea también ha requerido a la UCO, para el caso que estoy citando de Danco y las investigaciones también, de las adjudicaciones del gobierno de Caneas, de Ángel Víctor Torres, ahí también está la UCO trabajando. Es decir, yo entiendo que la UCO, que es súper cuidadosa, que es impecable en sus investigaciones, al final diga, aquí nadie va a meter la mano hasta que nosotros acabemos y no lo van a permitir. Yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, yo confío plenamente en la UCO. Que haya presiones con el gobierno que tenemos, vale. No, sí, la UCO está haciendo un trabajo magnífico. Otra cosa es que en un momento determinado el gobierno considere que hay que descabezar la UCO, que esto lo puede hacer perfectamente. La relación de Marlaska con Ábalos parece que era mucho mayor de lo que conocíamos. Una relación desde el punto de vista del compañerismo y un punto de vista de gestiones, negocios, etc., y cosas que han podido hacer. Entonces, a mí no me extraña para nada que efectivamente, ante la posibilidad de que Marlaska, que también estaba en el asunto de las mascarillas, y se ha dicho poco, y que es el propio Ábalos el que dice Garambas, y aquí había otros ministros y ninguno de ellos, sin embargo sale nada más que salgo yo, ¿no? Y sin embargo había otros ministros. Pues ¿por qué? Pues Marlaska también estaba involucrado en este asunto, y bueno, Marlaska es la UDEF que ha sido de ella, pues ahí está, ¿no? Pero, en fin, ya no es lo que era. Pues sí, no lo sé, María, esto sabes tú más que yo, sin duda, pero efectivamente ahora se escucha siempre la UCO y la UDEF, que antes hacía un montón de investigaciones de todo tipo, pues como que ha pasado a otro nivel. ¿Igual la han descabezado? Pues esto se puede hacer perfectamente, como pasó con la unidad esta que había en el estrecho, que se dedicaba a detener a anarcos, ¿no? ¿Qué fue de ella? Pues no sé, y era una unidad estupenda, porque hacía un trabajo magnífico, que es detener a anarcos, y sin embargo resulta que la eliminan, ¿por qué? Nadie nos ha explicado por qué. Así que si en un momento determinado quieres hacer una operación como la de Pérez de los Cobos, pues ¿por qué no la va a hacer? Marlaska, que es otro de los que considera que tiene un poder absoluto, y que puede hacer lo que él considera oportuno, y sería una pena, porque como tú estás diciendo, es una unidad que está haciendo un trabajo, pues eso, magnífico, a todas horas, y que es de elogiar, lo cual no quiere decir que todas las investigaciones que hagan, pues al final salgan en el sentido directo o no, etcétera, etcétera, pero que están ahí, al frente de las investigaciones siempre, y que son, o es una unidad muy independiente, eso es más que evidente, ¿no? Y que ahí tienes toda la razón, porque también, pues bueno, cuentes cercanas a la Guardia Civil nos dicen, que efectivamente, presuntamente, uno de los propósitos de este gobierno es descabezar a la UCO, claro, si tienes una unidad independiente que investiga hasta el fondo a cualquier personaje de este país, pues no tienes más que descabezarlo, y ya pues bueno, pues tenemos un chinguito. Pero tienes que investigar solo a los del PP y a los de Vox. A los que ellos digan. Eso es, ya está. A los que ellos digan. Quieren una Guardia Civil, una UCO, una Policía Nacional, al servicio de sus intereses y al servicio de sus directrices. Y existe una mal llamada bicefalia, porque claro, por un lado está el ministro que manda, y después están los jueces que también ordenan. Pero claro, ¿quién manda más? Y ese es el conflicto, porque cuando tú tienes un mando, tienes una petición judicial, y tienes por otro lado la orden ministerial, ¿qué hacen? Pues se bloquean las situaciones como está pasando ahora. Bueno, ya le pasó a Pérez de los Cobos. Pérez de los Cobos fue ese. Al final dice, caramba, yo tengo que hacer, en este caso, como somos policía judicial, tengo que hacer exactamente lo que me dice el juez. Y por supuesto, su obligación era no decirle nada al ministro. Eso es. Porque es su obligación. Ahora, eso no se puede hacer, porque si lo haces entonces, pues efectivamente te quitan de en medio. Lo tiraron por la ventana. Y eso hizo acundido, tanto el ejemplo como el pánico, entre todos los que quieren hacer carrera. Bueno, y en este caso con Pérez de los Cobos jamás el ministro Malasca ha jugado con el tiempo, porque se va a retirar ya en unos meses, se jubila. Bueno, lo que pasa es que él ha ganado, le ha interpuesto demandas y las ha ganado todas. Todas. Lo cual, efectivamente, pues eso desde el punto de vista profesional, pues hombre, te da el relieve de que todo el mundo sepa que tú tenías razón y que aquello fue una operación política contra él. Porque efectivamente, no sé, la imagen de Pérez de los Cobos me parece que ha quedado intacta. Es una persona que profesionalmente dentro de la Guardia Civil, pues tiene un prestigio enorme. ¿No?